Gente hermosa de YouTube, bienvenidos aquí a LuchoskyTV, espero de que todo el mundo se encuentre muy bien, ya que es lo más importante de todo. Chicos, muy rara amigos, pero la verdad es que me encuentro mal, estoy con una faringitis, así que bueno, estoy muriendo. Pero antes de seguir muriendo, no quiero faltar por si acaso este videíto que es con referencia al pase de batalla. Ya saben de qué, ya inició la temporada número 4 el día miércoles, así que bueno chicos, yo por el momento no he jugado nada, absolutamente nada. Estaba peor hace unos días, así que bueno, vamos a ver qué cosa es lo que está trayendo en este pasecillo de batalla. Se parece bastante a Ultron, eh. Tráilercillo, personajitos por aquí, por allá, nuevas armitas por ahí, también me parece que está apareciendo, eh. Peacekeeper también que está viendo por ahí. Y ahí está chicos, el nuevo pase de batalla junto con el pasecito antiguo de que, bueno, siempre están apareciendo ahora últimamente. Ganar nuevas recompensas esta temporada, etc, etc. Comprar chicos, ya saben igualmente de que nosotros no somos millonarios, compramos el pasecito de 360 Cod Queen, yo creo de que no se ve nada mal. Vamos a ver, ahí está el señor Reaper, que parece a Ultron, pero Ultron diplomático, una cosa así, eh. Sí, sí, yo creo de que se está viendo bastante bien, fácil que lo voy a estar equipando después dentro de un ratito. Cosa más está apareciendo por aquí, vamos a ver. ¿Qué arma es esta? Ah, esta es la Manowar, creo que no se está viendo nada mal, eh. Creo que se lo voy a estar equipando la Manowar como para Battle Royale. Ya de que no lo uso mucho en multijugador. Ahí está, una Holger, bueno, ahí está. Tarjetita de visita, yo creo que voy a estar equipándola porque si no, ¿cuándo la voy a estar utilizando, eh? Creo que no se ve mal, ahí está arañando, así de que no se ve nada mal. Bóveda del pase de batalla, bueno, ahí está la bóveda. Hay cosas importantes por acá, mochilita. Bueno, Avatar, eh, es Avatar, yo creo que sí se está viendo bastante bien. Personaje en el nivel número 10, el caballero Brute, dice por acá, eh. Oigan, parece un vikingo, un vikingo con casco, con traje militar, eh. Literal, parece un vikingo con traje militar. La Kilo, bueno, yo ya tengo una Kilo en versión mítica. Esa Kilo tampoco no se está viendo nada mal porque es en el diseño, eh, ya se la mirita, eh. Esa mirita, bastante interesante la mirada, eh, de esta Kilo. Yo creo que no se está viendo nada mal. Bien, después de eso tenemos acá la onda sónica que también aparece, por ejemplo, en el trailercito de lo que es en esta temporada. Nada mal. Gestazo, eh, gestazo, gestazo, gestazo. ¡Guau! ¡Qué brutalidad de gesto! Oigan, chicos, con mi personaje creo que va increíble, eh. Con ese personaje, uf, va de 10, eh, va de 10. Me gusta, me gusta bastante. Y aquí está la nueva arma de la OTS-9. Bueno, yo creo de que voy a estar probándolo fácil ahí en directito. Si es de que yo llego a subir rápido el pase, aunque es muy complicado para mí últimamente estar jugándole. Bueno, aquí está el marquito, ballesta, un poquito de rellenitos. Bueno, traje aéreo. Y acá está la lapa. ¡Qué hermosura de lapa! Me gusta, eh. Me gusta bastante. Sí, está bastante bien. Yo no tengo un buen diseño de lapa, sí, de que está bastante bien, eh. La boca de cañón, también el silenciador. Yo creo de que se está viendo muy bien, eh. Bien, bien, bien. Bueno, M21. Oigan, chicos, es que hace buen tiempazo que yo ni siquiera uso M21. M21, mochilita y el personaje de American. American modo gold. Sí, ¿ah? Se ve bien. Yo creo que se ve bien. Un poquito simple quizás, eh. El personaje como tal, pero ahí está presente. Jack, también igualmente con el mismo diseño de esta temporada. Otra mochilita más que no uso. La PP-19 Bison. Oigan, esto en versión oro y versión diamante. Si de que le adiciono con esa skin, sería interesante verlo, eh. Después de eso, acá se llama rellenitos. Bomba criogénica. Carrito, el coche de rally. Yo creo que no se ve tan atractivo que digamos, ya. Porque sí hubo algunos coches de rally mejores, incluso dentro de lo que son algunas ruletitas. Bueno, uno de manera gratis, que ya te lo están dando acá este operador. Bueno, sigo los rellenazos, relleno, relleno, relleno. Yo creo que no se está viendo nada mal. M13 y acá por el final la DRH. Creo que tampoco no tengo un super diseño de DRH. No creo de que se ve mal. Aunque me hubiese gustado de que tenga más movimiento el señor Dane igualito. O la señorita Dane. ¿Qué? ¿Señor o señores? Creo que señorita, eh. Me parece que sí. Bueno, ahí está. Nada mal. Se ve como una asesina por ahí. Y bueno, después de eso ya vienen todos los puntazos. Todos, todos los puntazos. Con referencia a la bóveda del pase de batalla, eh. Yo casualmente sí tengo toda la bóveda. Ya está ahí en cita. Los cómics no se olviden igualmente de leerlos, chicos. Ya que van a estar siguiendo dando más recompensas. Tiquetitos gratis o cosas así. Bien. Yo creo que el pasecito no se ve nada mal. Creo que hubo algunas skins mejores en algunos pases de batalla. Yo sé de que la onda sónica es algo completamente nuevo. Junto con la OTS9 que estaba apareciendo por acá. Pero una de las cosas que sí me encantó definitivamente fue el gestazo. Creo de que este gesto se anunció bastante. Lamentablemente no es gratis. Así de que, bueno. Tendrían que aprovechar algunas personitas que les quede Codpoints. El no comprar Codpoints en ese momento. Porque lo más probable es que sí haya incluso dentro de unas semanas lo que es la compra de Codpoints. Pero de doble de Codpoints, eh. Así de que aprovechen igualmente esas semanitas. Ya por ahí voy a estar después detallando qué fechas son exactamente. Y bueno. Yo creo de que el pasecito del 1 al 10. Yo por lo menos le pondría un 8. Muy aparte de la lapa que también me gustó. Son cosas que a mí al menos me ha interesado. Yo creo de que no se está viendo nada mal, eh. Pero eso sí, el gesto está de 10 y el personaje acá del Reaper que parece literal Ultron. Ultron modo Call of Duty Mobile. Y bueno chicos, la verdad para mí me parece ultra raro estar grabando con esta voz. Ya que parece de que estuviese en algún simulador o una cosa así, no sé, de cambio de voz. Pero nada que ver chicos, estoy enfermo. Voy a ver si es de que más tarde aprendo directo. Yo más bien espero de que sí. Y si no es así, más bien cuídense un montón. Un fuerte abrazota a la distancia. Ya estaré comunicando igualmente en la sección de mi comunidad algunas cosas nuevas que van a estar apareciendo dentro del mismo Call of Duty. Y si es de que yo estoy aprendiendo directo, también voy a estar comunicándolo por Discord y por acá. Ey, y si no estás conectado en el Discord, el link está en la descripción de este video. Cuídense bastante. Nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!